Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, como todos los domingos aquí en su programa Opiniones, les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí Desde hace varias semanas estamos enfrentando una crisis entre dos países que pudiéramos decir, sin exagerar, hermanos Dos países que hasta llegaron a la independencia de la corona española juntos, juntos lucharon el uno por el otro Por quitarse el lastre de una colonia y convertirse en países independientes y soberanos El reclusal del tiempo los ha llevado por caminos diferentes, unas veces mejor, otras veces peor, pero caminos distintos Me refiero a Colombia y Venezuela Para abordar el diferendo fronterizo, la situación de Venezuela, la situación de Colombia y como esto incide en las relaciones entre los dos países Hemos invitado a un venezolano, Alexis Ortiz, analista político, periodista y a un colombiano, Fabio Andrade Un dirigente de una ONG internacional que va a compartir con nosotros, al igual que Alexis, su visión sobre este diferendo Gracias a los dos por estar acá Gracias, muy amable por esta invitación Fabio, ¿cómo tú ves este conflicto entre Venezuela y Colombia? ¿Es un exceso del presidente Nicolás Maduro o realmente en las fronteras hay históricamente conflictos y problemas? Bueno, en la historia ha habido muchos conflictos, pero nada de esta índole en este momento que estamos llevando adelante Pero nuevamente, aquí nos hemos reunido los colombianos y hemos conversado sobre la situación Y estamos muy preocupados porque el presidente Santos, por su compromiso de su administración Ha sido 99% del proceso de paz y 1% del resto de la economía, la parte social, la parte educativa, la parte de vivienda Entonces, él está muy comprometido con el proceso de paz Es su baluarte para su campaña y para su administración Entonces, él no quiere molestar algo que le va a afectar su proceso de paz Entonces, es muy preocupante porque el tema de Colombia, Pedro En los últimos meses en América es coincidente Nos han llegado ya muchos colombianos que están saliendo de Colombia Aunque no ven un futuro en Colombia Y esto viene a rematar ahora la problemática en Colombia Entonces, definitivamente que al presidente Santos le ha faltado mucha coordinación internacional Mucho apoyo internacional Porque se está basando solo en el proceso de paz para tomar sus decisiones en casa de la situación Y está muy débil en este proceso Pero Fabio, quien provoca esta crisis es el presidente Maduro La respuesta del presidente Santos, no cabe duda, para muchos analistas Ha sido demasiado tibia Exacto Pero la responsabilidad de este proceso es de Nicolás Maduro Sobre decirlo Y sabemos por qué Y hay expertos que van a analizar el tema de por qué lo hace Y para distraer su tema nacional, su tema de las próximas elecciones Y aquí hay un experto que nos puede ilustrar mucho más todavía Pero lo que queremos decir es que para nosotros los colombianos La problemática sí es un tema internacional Tenemos una, ¿cómo se llama? Una ministra de... Ministra de... De Relaciones Exteriores Perdón De Relaciones Exteriores Que estaba muy en contra del presidente Uribe sobre ella Y viene Santos, toma el poder y la mete en la administración inmediatamente Entonces, ¿qué quiero decir? Que nosotros estamos muy críticos de la problemática Es lógico, pero también de nuestro presidente Que no ha sabido actuar y manejar estas relaciones Y no concentrarse 100% en el proceso de paz Y descuidar a esta pobre gente Y aquí viene el posconflicto de Colombia después de esta negociación Pedro, si no han manejado mil... Mil desplazados en este momento ¿Cómo vamos a hacer con el tema del posconflicto ahorita Con el proceso de paz? Y tenemos más de 10 mil La última cifra de colombianos que han regresado a Colombia Y que no se les ha dado el apoyo correctamente Y no tenemos la estructura para poderlo hacer Entonces, es preocupante Preocupante porque, miren, en el sur de la Florida Recibimos todos los impactos de Sudamérica En los finales del 90 con el presidente Pastrana Cuando vinieron los colombianos aquí Tuvo que recibirlos y ayudarles con el proceso de asilo político Más adelante vinieron los venezolanos Hicimos la activación Y hoy día, Pedro, lamentablemente Fuera de este conflicto La gente se está viniendo de Colombia Nadie lo está identificando Nadie lo está reconociendo Y nosotros en América lo estamos viendo Nuestras charlas que hacemos los martes, miércoles y jueves De productividad, las charlas de negocios Y vienen a la organización Nos llegan e-mails, Pedro Que necesitamos saber cómo puedo resolver mi tema Es una situación alarmante Muy preocupante en Colombia Muy preocupante en la región Y lamentablemente no tenemos el apoyo regional Y por último, Pedro El presidente Obama, ¿por qué no se ha pronunciado en este proceso? Como americano Es muy importante ese punto que tú has destacado Claro, el presidente Obama, ¿por qué no se ha pronunciado en esta problemática? No ha dicho absolutamente nada hasta el momento No ha dicho nada hasta el momento Entonces, yo soy americano Y le digo, ¿dónde está nuestro presidente? Porque todo lo que sucede en la región Se afecta a los Estados Unidos Alex, si tú eres un hombre que Tienes una visión del hemisferio Esto no es ninguna No es una labor de aludor ¿Cómo se dice? De adulación Oye, se le enreda la lengua No es elevarte Simple y claramente justicia Tú conoces el continente muy bien Has estado en todos los países Has vivido en muchos de ellos ¿Cómo tú aprecias este diferendo? Colombia y Venezuela siempre han sido Han tenido sus diferencias como en todos los países Pero siempre han estado muy estrechamente vinculados ¿Por qué el presidente Maduro realiza esta operación Que afecta a Colombia, afecta a Venezuela Y afecta a los dos pueblos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que En las zonas fronterizas de todos los países Siempre hay tensiones Eso es inevitable Porque hay algunas personas que quieren saltarse la ley De parte y parte Y entonces las tensiones surgen En el caso venezolano hubo un tiempo En que los contrabandistas eran los venezolanos Que traían cosas de Colombia para Venezuela Ahora se trata de gente que hace lo que llaman el bachaqueo O sea, llevar productos para Colombia Siempre ha habido, y esto es muy importante que quede registrado Porque es algo que dijo el alcalde de Cúcuta Y tiene razón, ¿no? Siempre ha habido una complicidad de la Guardia Nacional venezolana Con los contrabandistas de un lado y de otro En esta oportunidad ocurrió algo insólito Jamás visto en la historia latinoamericana Que es una persecución hitleriana Francamente hitleriana Francamente nazifascista De unos ciudadanos proletarios Sencillos Que lo que están es tratando de sobrevivir De un lado y de otro de la frontera Y que han sido acusados de delincuentes De paramilitares Y han sido tratados realmente como terroristas Han sido maltratados sus hijos Violadas sus mujeres Pero eso tiene un objetivo político Exactamente, a eso iba, ¿no? El objetivo político es muy claro Todo comenzó porque hubo una confrontación Allí entre un par de grupos militares venezolanos Y hubo unos muertos Entonces Maduro Para evitarse tener que castigar A los dos grupos venezolanos que se enfrentaron Inventó que eran los paramilitares colombianos Y creó la sensación de que los paramilitares Eran esos pobres ciudadanos Desamparados Pobres y pacíficos ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió Que el cartel de la Guajira El cartel de narcotraficante de la Guajira Controlado por la Guardia Nacional Venezolana Se enfrentó Lo que llaman el cartel de los soles No, se enfrentó al cartel de los soles Controlado por el ejército venezolano El alto mando militar venezolano Está penetrado Desafortunadamente Eso nos llana de vergüenza A los venezolanos tener que admitirlo El alto mando militar venezolano Sobre todo del ejército Está controlado Por el cartel que llaman el cartel de los soles Un cartel de narcotraficante En perfecta conexión Con la narcoguerrilla de la FARC en Colombia El jefe o los jefes De ese cartel de los soles del ejército Son el general Hugo Carvajal Que fue comandante general del ejército El actual gobernador del estado Aragua Tarek Aksaimi Que es además el representante De los grupos fundamentalistas musulmanes En Venezuela Y sobre todo el gran jefe El capo Dituticapi El jefe de todos los jefes Como decían los mafiosos Diosdado Cabello Es el narcogorrilla Diosdado Cabello Actualmente presidente De la asamblea nacional de Venezuela Entonces ellos se enfrentaron Por unos millones de dólares Por unos bolívares Y por una droga Y para ocultar ese enfrentamiento Tan tan deleznable Entonces culparon a esta pobre gente Expulsaron del país De una manera atropelladora Y absolutamente abominable A miles de personas Y ya otros Huyendo de la persecución Y del atropello Ya van más de 10 mil Que están saliendo allí ¿Qué ocurre? Que esta es una experiencia horrible Para los venezolanos Porque Colombia y Venezuela Son países hermanos Por donde quiera que se les vea Estamos inevitablemente juntos Hasta el final de los tiempos No nos podemos mudar Tenemos que para prosperar Tenemos que marchar juntos Tenemos que trabajar juntos Para prosperar Entonces crear esta contradicción Crear esta confrontación con Colombia Es una conducta perfectamente criminal De Nicolás Maduro Algunos señalan Que independientemente A esta complicidad Y confrontación Entre los dos carteles De la droga a venezolanos También el presidente De Nicolás Maduro Ha buscado un pretexto Para generar Una crispación social Que le posibilite Suspender los comicios De diciembre O al menos Dificultarlos Poder quizás Con más energía Criminalizar a la oposición ¿No crees que hay algo De eso también? Muchísimo Fíjate tú Primero él trató de crear Un conflicto con Guyana Tratando Hay un diferendo Se calentó un viejo Un viejo Un viejo diferendo Que en el cual Yo no tengo ninguna duda Que Venezuela tiene razón Pero que hay que resolverlo Por la vía diplomática De la negociación Las conversaciones El diálogo El entendimiento No puede ser resuelto Por la vía bélica Por la vía militar Entonces él trató De crear esa confrontación Con Guyana Pero resulta Que se tropezó Con dos cosas Con las cuales Él no contaba Una Que una de las empresas Que quiere Hacer las explotaciones Petroleras en Guyana Es una empresa china Y los chinos Presionaron a Maduro Porque los chinos Tienen agarrado Por el cuello a Maduro Ahora le dieron 5 mil millones de dólares Exactamente Y lo otro Que Raúl Castro Le dijo que no Todos sabemos Que Nicolás Maduro Es un monaguillo Un muchacho demandado Un office boy De Raúl Castro Y Raúl Castro le dijo No, no Con Guyana no te metas Guyana es el caricón Guyana es de los países Del Caribe Eso lo controla Cuba Busca otro pleito Por otro lado Pero con Guyana no te metas Entonces Mucha gente no sabe Que Guyana Históricamente Fue un firme aliado Del castrismo Si, claro Y además Desde Shady Gagan De Burhan Siempre estuvieron Vinculados al castrismo Y Guyana era La base Que utilizaba La fuerza aérea cubana Los aviones cubanos Para asaltar a Tangola Si señor Para asaltar a la África Eso está claro Incluso hay libros Escritos sobre eso Pero fíjate tú Entonces cuando se le cae Esa posibilidad De crear un conflicto Para justificar Un estado de emergencia Para Si no Suspender Por lo menos Aplazar las elecciones Cuando se le cae La posibilidad de Guyana Entonces les viene La posibilidad de Colombia Entonces están ensayando Ver si ellos Ese conflicto Lo pueden llevar Hasta diciembre Fíjate que Maduro En lugar de dialogar Lo que hace Es una escalada Del conflicto Exacto Buscando confrontación Buscando más pleito Buscando más pleito Cada vez Cierra más frontera Cierra más Porque lo que está Buscando más pleito Porque está viendo Ver si él logra Por una parte Tocar la fibra Nacionalista De los venezolanos Contra Colombia Y por esa manera Y de ese modo Recurar Un recurso muy manido Un recurso muy manido Pero que siempre Le da resultado Y también que Colombia Recuperar un poquito De esa popularidad Que ha perdido Aparatosamente Y por otra parte Ver si realmente Ese conflicto Se puede mantener Hasta diciembre Lo que justificaría Un aplazamiento En cuanto a las elecciones Una jugada Una jugada Que tal vez Le dé resultado Porque todo depende De cómo esto Sigue escalando Y quería preguntarte En particular Por el presidente Santos Algunos consideran Que el presidente Santos Supuso Que Maduro Se había calentado La cabeza Con esta situación Fronteriza Pero que en un momento Determinado La iba a abandonar La iba a dejar quieta Iba a buscarse Otro juego Para generar problemas En la sociedad venezolana Algunos consideran Que la reunión Que tuvo La canciller Holguín Con la canciller Venezolana El gobierno Colombiano Fue demasiado débil Demasiado indulgente Y que aceptó Prácticamente Todo lo que dijo La canciller Venezolana Mira yo creo Que aquí podemos ver De dos maneras Uno es que de pronto Venía una reacción Y con tan severa Como se ha dado Y con la ampliación De su proyecto inicial Para que hubiera Una reacción Más militante De Colombia Y de pronto Ahí llegar A tener Las tropas colombianas Las tropas venezolanas Y ahí si logra Posiblemente Su objetivo Que era Detener O posponer Las elecciones Eso es uno En tema de Colombia Definitivamente Que podemos decir Del presidente Santos Ha sido totalmente Nefasto En su gestión Internacional Ve ahí La situación Que presentó Ante la OEA Que no tuvo Los votos necesarios Y estamos Diciéndonos Que por un voto No alcanzamos Lograr El proceso Que se estaba pidiendo Es preocupante Entonces Está muy débil Continúa débil Y está sometido Por el tema Del proceso De paz Es que la manera Como lo vemos Pedro El proceso De paz Se despierta Come y almuerza Y cena Con el proceso De paz Entonces no va a tratar De hacer algo Para afectarle Que es Su bastión De su gestión De gobierno Que no ha podido Llevarlo Tiene Un 73% De negación Del pueblo Colombiano Sobre su proceso De paz Y ha dividido El pueblo Y ha dividido Mucho El pueblo Colombiano Yo acabo De regresar De Colombia Pedro Y Alexis Y uno va a Colombia Y uno ya no puede hablar De que estoy en contra Porque ya lo dicen A uno Que uno es guerriero Que uno es paraco Que uno no sé qué Ha podido lograr Pero la aceptación Del presidente Sobre su proceso De paz No ha podido Llevarlo adelante Y va a tener Una problemática Muy seria La ministra La canciller Lamentablemente Ha demostrado Con los cambios Que ha hecho aquí En la embajada De Washington Antes de este Embajador Con el embajador Anterior también No hubo una gestión Clara No había una gestión Internacional Clara De la ministra Con el embajador Mira aquí nos mataron Un muchacho Aquí cerca Al estudio En Miami Beach Nos mataron A un colombiano De las manos De la policía Que tuvimos nosotros En América Ayudando seriamente A esta familia De Israel Hernández Pedimos Hablamos con el embajador Mandamos cartas Con la ministra Con la primera dama Que estuvo por acá Que defendiéramos Fue casi en el mismo tiempo Que los tres ¿Cómo se llama? Extradictados colombianos Por el El americano Que mataron Tres taxistas En Colombia Ese momento Bueno Que así es ¿Por qué no También impidamos En extradición Este muchacho Que era colombiano Porque no era Ni siquiera Ciudadano americano Todavía Ni siquiera Tenía la ciudadanía Americana Para poder decir Que tenía la doble nacional No hicieron nada Entonces el gobierno Del presidente Santos Ha estado muy Muy débil En su gestión internacional Y lamentablemente Los colombianos No tenemos fe en él Lo elegimos Hace seis años Por el proceso De continuar La seguridad democrática El presidente Uribe Y dos días después Ya haya cambiado Su plataforma Lamentablemente Estamos viendo Que los pueblos Nos equivocamos mucho Cuando elegimos A nuestros mandatarios Es una pena Pero los elegimos Pero después No actúan Como uno espera O supone Que deben conducirse Pero otro Otro puntito Le iba a decir Lo que decía Alex Es el tema de la frontera Recuerde Cuando terminamos Con el presidente Uribe ¿Dónde estaban Los narcotraficantes colombianos? Estaban fuera De las fronteras colombianas Y esto es Posiblemente Estaban en las fronteras Ecuatorianas Y venezolanas Por eso Estaban en las fronteras Estaban radicados Entonces dice Que está devolviendo Paramilitares Creo que más Que paramilitares Son los mismos Narcotraficantes Que él les dio Vivienda Les dio Digamos así Asilo político Y les dio cédula Para que votaran a su favor Hasta todas las cosas Que se han escuchado En los medios de comunicación Son lo que se ha Alexis Ortiz Lo que se ha evidenciado También en este diferendo Es que los organismos Internacionales Particularmente Los latinoamericanos Que son los que nos ocupan Como la OEA Y UNASUR Siguen siendo Inoperantes Continúan siendo Clubes de gobiernos Que no respetan Para nada La razón El derecho No hacen justicia Sino que actúan Como le convienen A los gobernantes Y si esos gobernantes Tienen una mayoría mecánica Controlan a los votos Por las razones que sean En el caso de Venezuela Por el petróleo Controlan a los votos Pues no importa Donde está la justicia Y la verdad Sí, tienes mucha razón En el caso de UNASUR No vale la pena Ni siquiera referirse Porque UNASUR Es una No, pero para beneficio De nuestros televidentes Te pido Que si lo abordes Por favor Es una entidad Totalmente controlada Por el Castro Chavismo Y el presidente El secretario general El presidente de UNASUR El expresidente Samper de Colombia Es un hombre Que hoy en día Es un empleado De Maduro Es un hombre Que ya Los colombianos Lo desprecian muchísimo Sus declaraciones Han reflejado Esa situación Horrible Horrible Es un señor Patético Que da lástima Realmente Como se dice En criollo Da pena ajena Y los colombianos Están muy avergonzados De que Él sea De alguna manera Representante de Colombia En la UNASUR La propia Canciller colombiana La señora Holguín Ha estado muy mal Muy deslucida Fíjate que La ex canciller Noemí Sanincano Que fue Canciller de Colombia Y fue también Por cierto Embajadora de Colombia En Venezuela Le reclamó A la señora Holguín Le dijo Recuerde que usted Es canciller de Colombia Y no de Nicolás Maduro O sea que Eso te pone en evidencia Pues como están Funcionando las cosas En el caso de la OEA Hay algo interesante Que es necesario señalar Hasta esta situación De la frontera Colombo-Venezolana La OEA venía siendo Estrictamente controlada Por el castrochavismo Estrictamente controlada Porque el chantaje Petrolero De Chávez Hacía que la correlación De fuerza En la OEA Estuviera muy marcada A favor Del castrochavismo Apenas 4 o 5 países Latinoamericanos Respondían A las necesidades Del mundo democrático El resto estaba De alguna manera O confabulado O en complicidad O chantajeado Por el castrochavismo Pero en esta En esta votación última Del reclamo colombiano Resulta que El castrochavismo Recibió Una sorpresiva derrota Es cierto Que no se Que no se produjo El debate Pero votaron 17 países A favor de Colombia Exacto O sea que se saltó De 4 o 5 A 17 Aparte De los que se De los que se Estuvieron Y además Entre los que Entre los que votaron Por Venezuela Estuvieron Argentina Y Brasil Que son dos países Son aliados Son aliados Cómplices Del castrochavismo Y estuvo Haití Que es un Haití Y estuvo Panamá También Lo de Panamá Es un caso Aparte Que hay que mencionarlo Aparte Estuvo Haití Que es un país Muy depauperado Que están construyendo Unas 300 viviendas Allí Venezuela Como Venezuela Ya no tiene dinero Las viviendas Están paralizadas Entonces El presidente Haitiano Trató de Hacerle un gesto A los venezolanos Para ver si reactivan La construcción De esa vivienda Y lo de Panamá Si es escandaloso El embajador De Panamá En la OE Guillermo Cochés Expresó su vergüenza Y su indignación Por La posición De Panamá La posición de Panamá Fue realmente traidora Porque se había comprometido Con Colombia A Pero recordemos también Que desde que este señor Asumió la presidencia De Panamá Cambió por completo La política de su país Hacia Venezuela Asumió una política De convivencia Y de complicidad Muy parecida A la de Argentina Y la de Brasil Porque Él está obedeciendo más A los intereses De los empresarios Panameños Que son acreedores De Venezuela Ese es uno de los problemas Que tenemos hoy en día Los empresarios Sin restarles la importancia Que tienen Se han convertido realmente En las entidades Que dirigen La política exterior De muchos países En el caso de Panamá Está ocurriendo así Y en el caso de España Y en el caso de tantos países Que quieren invertir Digamos Por un caso En Cuba Y entonces presionan A sus gobiernos Para que faciliten El hacer negocios Pero todavía Venezuela Es un país Que invierte Y tiene recursos Pero en todos casos Pedro Es muy importante Resaltar algo Dentro de la debilidad De la OEA Precisamente porque Está tomada por el cuello Por los gobiernos Y no hay manera De que las voces De la sociedad civil Se hagan sentir allí Hay algo interesante Que es que la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Está funcionando positivamente Siempre ha funcionado Hay que ser justo en eso Si tan positivamente Está funcionando Siempre ha funcionado Que hay una campaña salvaje Del presidente De Ecuador Rafael Correa De Evo Morales De Nicolás Maduro Y de Hugo Chávez Recuerda que Hugo Chávez Retiró a Venezuela Del 6DH Exactamente Y en el discurso De este gran cínico Tú sabes que él dijo Que el mayor energúmeno Roy Chaberton El embajador de Venezuela En la OEA Dijo que el mayor energúmeno Era El presidente Uribe Entonces uno diría Bueno si el mayor energúmeno Era el presidente Uribe ¿Dónde quedaría Maduro En materia de energúmenos? Pero el mayor cínico De la política exterior Latinoamericana Es el embajador De Venezuela en la OEA Roy Chaberton Que entre otras cosas Puso en evidencia En su discurso A propósito De este caso de Colombia El odio que sienten Contra la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y el empeño que tienen En desacreditarla Porque saben que es La entidad de la OEA Creo que el objetivo De todos ellos Es destruir el CIDH Es realmente lo que están Tratando de hacer Y hay que plantearlo así La única organización De derechos humanos De carácter internacional Que realmente Vela por los derechos humanos Y no hace una labor Politizada Es el CIDH Ni la Comisión De Derechos Humanos En su momento De Naciones Unidas Y el actual Consejo de Derechos Humanos De Naciones Unidas Han podido acercarse Jamás A la labor del CIDH Pero Fallo Quería preguntarte Sobre la OEA también A mí me llama la atención Que hay un libro De mi amigo Armando Valladares Que se llama Nadie escuchaba El libro Estoy confundido Ahí Alex Y tu presencia Es un poco Distorsionante Pero bueno Armando Valladares Expresaba esta situación En más de una ocasión Que las personas Preferían no ver Preferían cerrar los ojos Y taparse los oídos Ante situaciones críticas Y él lo vivió En la Comisión De la ONU De los Derechos Humanos Por supuesto Que él lo vivió allí Y llama la atención Esto que está aconteciendo Con Santos Santos plantea De que queda sorprendido Por lo que aconteció En la OEA Cuando Santos Y todos los gobiernos Latinoamericanos Han sido cómplices Con estos votos Falseados De la Organización De Estados Americanos ¿Qué te puedo decir? Totalmente Es que Me excusas y regreso Porque es que La problemática De Colombia Es que tenemos Un presidente Que sea concentrado En el proceso de paz Y eso es lo que nos tiene A nosotros En la problemática Que teníamos No tenemos el liderazgo Que tuvimos Fuera del periodo Durante el presidente Uribe Durante los otros Periodos presidenciales En Colombia Desde que yo era niño Con el presidente Carlos Lleras Restrepo Que teníamos un liderazgo Espectacular Y éramos un país Y teníamos un liderazgo En el regional Muy importante El presidente Santos Está sometido Al tema De los Castro Por el tema Del proceso de paz Mira lo que está pasando Con nuestro proceso de paz En Colombia Que le estamos Llevando A todos los delitos De narcotráfico Para estos Narcoterroristas Son conexos Al tema político Van a estar En las próximas elecciones Los mismos Los mismos Que han tenido Sangre En las manos De colombianos Entonces Pedro ¿Qué te puedo decir? Esa es parte De la reacción Yo conozco Andrés González Que es nuestro embajador En la OEA Y lamentablemente Él no es la persona Más adecuada Para estar en este momento Liderazgo Tener un liderazgo De confrontación Y todo Él es muy buena persona Lo conozco personalmente Hemos colaborado En algunas actividades Cuando tuvimos Unas actividades Aquí con la Fundación Para el tema de Colombia Nos ayudó muchísimo Pero no es El confrontación Para poder llevar adelante La agenda internacional En todo caso Pedro Una de las razones Por las cuales El presidente Santos Es tan débil Tan complaciente Con Maduro Es porque Él aspira Ingenuamente A que Maduro Lo ayude A controlar La FARC En este proceso De negociación Y digo ingenuamente Porque la FARC No van Maduro no va A trabajar Para Santos En la relación Con la FARC Cuando la FARC Y Maduro Son socios en todo Por supuesto Como lo fue Hugo Chávez En su momento Exactamente Ahora Hay que ver Cómo esto puede derivar El presidente Maduro Habló hoy De que estaba dispuesto A conversar Y que uno de los temas Que iba a tratar Con el presidente Santos Cuando se encontrara con él Era un problema monetario Que según él Se está originando En Colombia Contra la moneda Venezolana O sea Hay una Esas tramoyas Que crea Maduro Como los supuestos Atentados Que constantemente Están haciendo Un delirio Un delirio paranoico Ya van 17 atentados En un año y medio O dos años Que tiene Maduro En el poder Ya ha denunciado 17 atentados Siempre ha dicho Que tiene las pruebas Nunca las ha presentado Ahora el atentado Antes el que estaba Conspirando para matarlo Era el presidente Uribe Ahora es santo Es una cuestión De locura Realmente Es algo paranoico Es algo que no se entiende Y lo que menos se entiende Es que todavía Haya gente Que le dé crédito A ese tipo De denuncias De Maduro Así como dijo Que lo que quería Matar Uribe Ahora dice Que lo quiere matar Santo Que lo querían matar Los paramilitares Que lo querían matar Desde aquí Desde Estados Unidos Que había Una Había un tucano Que iba a partir Desde Bogotá Había una Había una Conspiración de magnicidio Donde estaban Imagínate tú Diego Arria Gustavo Tarre Briseño Enrique Sala Romer Tres venezolanos Tú lo puedes acusar De cualquier cosa Menos de conductas ilegales No te voy a contar Nos queda un minuto Lo que vaya a contar Tiene que ser extremadamente No, no, no Después del aire Fuera del aire Fabio Muchas gracias ¿Cómo tú Consideras el futuro próximo En la relación Entre los dos países? ¿Se enfriará esta situación? ¿Y Maduro Tratará de que todo Sea un borrón Y cuenta nueva? ¿Le hará caso Santos? Si lo veo Por el ángulo Del presidente Santos Por su proceso de paz Él va a ser No va a ser firme En la situación Y va a ser sumiso A lo que pida Maduro Y quiera darle O terminar el conflicto O continuar el conflicto ¿Tu perspectiva Alexi? Mi perspectiva es que Maduro Va a hacer Cualquier cosa Para justificar Un aplazamiento A las elecciones Y si esa cualquier cosa Incluye Complicar El problema Con Colombia En la frontera En Colombia Lo va a hacer Es capaz de hacer Muchísimas gracias Fabio Muchísimas gracias A Alexis Por haber estado Con nosotros En el programa Y gracias a ustedes Por haber compartido Esta tarde Recuerden que le esperamos El próximo domingo En opiniones Y también tengan presente Lo que decía El apóstol José Martí La palabra Es para decir La verdad No para encubrirla Como lamentablemente La hacen tantos Y tantos políticos Cuando llegan al poder Tengan todos Muy buenas tardes Gracias ¡Gracias!